La Máquina de la Soledad 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 Es una pieza que de algún modo se bate el cobre con este asunto del enemigo interior. El teatro lo que es es como un foro, un lugar en el que tú puedes ir a ver un espejo de dónde estás y a reflexionar sobre cosas, a poner en cuestión cosas, a poner en conflicto. Es bueno que en un teatro se represente tanto el machismo como el racismo y la homofobia. Lo que Transparente muchas veces está proponiendo es simplemente arrojar un espejo de oye, esto es lo que nos pasa todos los días. Hay público que habitualmente no suele acercarse al teatro por muchos tipos de dificultades. Creo que esto sí que es una posibilidad de acercar el teatro al público, no tanto el público al teatro, pero sí el teatro hacerlo un poquito más accesible.